Efesios 5, 14 Díselos Despiértate tú que duermes ¡Levántate! ¡Levántate de los muertos! ¡Y te alumbrará Jesucristo! A ese Cristo le tiene temor el diablo A ese Cristo le tienen temor los demonios A ese Cristo le tienen temor los brujos ¡Los sanderos! La iglesia no puede estar muerta La iglesia tiene que estar viva en estos últimos días La iglesia no puede seguir moribunda La iglesia no puede seguir carnal La iglesia no puede Continuar con la tibieza espiritual Alguien se lo tiene que decir Y en esta noche te lo voy a decir Aunque me pongas un dedito abajo en el mensaje No importa No ando detrás de la iglesia Voy a predicar la verdad Aunque no duela Voy a decir lo que dice la palabra Aunque se enoje El de corbata El que se enoje El de cuello duro Porque aquí Dijo el apóstol Pablo El que busca agradar a los hombres Dejaría de ser siervo De Jesucristo Tienes nombre De que vives ¿Cuál es el nombre que tenía la iglesia de Sarri? Nombre de que vive Iglesia de santidad Y adentro del templo pecado Iglesia de la senda antigua Y hace rato se fueron de la senda antigua Casa de oración Y nadie ora Nombres Nombres Nada más Aleluya Mi alma te alaba No, no, no Dios no quiere nombres Dios quiere realidades Dios quiere el pueblo de Dios ardiendo Gloria a Dios Él quiere una iglesia viva Él quiere una iglesia llena del Espíritu Santo Él quiere una iglesia orando Él quiere una iglesia buscando a Dios Él quiere una iglesia leyendo la palabra Él quiere una iglesia practicando la santidad Él quiere una iglesia buscando a Dios Como nunca antes lo hayamos buscado Alábalo, 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 alábalo Y alguien me dijo a mí Mire pastor no predique así que la gente se le va a ir Y yo le dije no La gente no se va Porque la iglesia no es mía La iglesia es del Señor Gloria a Dios Yo no tengo iglesia aquí en la tierra El dueño de la iglesia se llama Jesús Aleluya Jesús Te lo repito Jesús Y como la iglesia es de Él La responsabilidad mía Es pastorear bien la iglesia Vaya recordando si se le había olvidado Porque hay gente que está aquí hoy Que están viviendo del pasado Yo oraba Yo ayunaba Yo vigilaba Dios me usaba Y ahora Eres un cadáver Olvídate Olvídate del Dios me usaba Dios Yo oraba Yo vigilaba Olvídate de eso Yo necesito aquí gente vigilando Gente orando Gente viviendo en santidad Gente llena del Espíritu Santo Gente buscando a Dios Gente viviendo la palabra Gente obedeciendo la palabra Eso es lo que necesita el Señor En esta iglesia Aquí necesitamos Practicantes No confesantes No profesantes Practicantes Pastor y usted Porque predica así tan fuerte Acaso Soy yo el que escribió estas palabras Te lo voy a leer Tienes nombre de que vives Pero está muerto Mira hermanos Si hay algo que yo amo de Dios Es que Dios le gusta decir la verdad ¿Cuántos lo adoran en esta noche? ¿Cuántos aman a ese Dios que le gusta decir la verdad? ¿A cuánto le gusta que les prediquen la verdad? ¿A cuánto? Mira aunque te duele hermanito Aunque te duela Aunque te saque lágrimas Aunque tengas que arrepentirte No importa Aunque tengas que venir al altar Ay santo Mi alma te alaba Jesús Y yo siento que aquí hay alguien Que va a estar resucitando Ya por ahí hermanito Aquí hay gente Que está empezando a resucitar Gloria a Dios Porque esto de tener nombre de que vive Pero estás muerto No vale la pena hermano No vale la pena estar en la iglesia Y estar apagado Estar en la iglesia Y no sentir a Dios Estar en la iglesia Y no sentir el Espíritu Santo No vale la pena No vale la pena Yo no termino de entender Como un evangélico se acostumbre A vivir apagado Yo vivo desesperado Dame más ¿Sabe usted que yo tengo una petición Delante de Dios Que se la hago Todos los días ¿Sabe usted que yo tengo una petición